Aquí en Edición Digital te mostramos la foto viral de este pequeñito de origen indígena tomando agua de un charco en Argentina. Pues bien, nos pusimos a la tarea de encontrar a la persona que la tomó y la hallamos en la región de Posadas. Ella se llama Patricia Fernández y publicó la imagen en su cuenta de Twitter. Y aquí la tenemos en Edición Digital. Patricia, muy buenas tardes y muchas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, esa foto que tomaste realmente ha tenido muchísima repercusión, nos ha enternecido a todos, pero queremos saber, Patricia, cuáles son las circunstancias que rodean a esa foto que se volvió viral. Sí, se trata de niños que pertenecen a la comunidad Enviá Guaraní. Es una comunidad que habita aquí en la provincia de Misiones. Posadas es la capital de la provincia de Misiones. Bueno, estos niños salen de sus comunidades con sus familias y vienen a la ciudad, a la ciudad de Posadas, donde usualmente vienen a mendigar. Esa es la práctica que están haciendo en los últimos años. Ellos piden en los semáforos todo lo que se le da a los chicos, ellos después le dan a los adultos. Bueno, para nosotros esta escena es lamentablemente bastante normal aquí en la ciudad. Y esta foto fue tomada a donde vivo yo, en la zona donde vivo yo, ¿no? Salida del trabajo y, bueno, más allá de que las familias están siempre ahí, esta situación particular de la nena inclinada, lamiendo el piso, por supuesto fue muy impactante. Fue muy impactante para mí. En ese momento hacía muchísimo calor. Yo la llamé porque había parado el auto en un semáforo cuando vi eso. Y la nena siguió, siguió entusiasmada en su tarea de tratar de recuperar ese líquido del piso. Patricia, la verdad que sí, como comentas, es increíble, ¿no? Ver a esa niña con casi 100 grados de temperatura Fahrenheit que hacía en ese momento en la región de Posadas. Patricia, cuéntanos un poquito cuál es la situación de, no solamente de este niño, sino también de otros niños indígenas. Porque dices que salen de sus aldeas, que llegan al pueblo, pero entonces me quieres decir que ellos no tienen ni educación, no tienen sanidad y sus padres le están, como si dijéramos, explotando para que pidan limosna en las calles. ¿No es así? Claro, mira, en la provincia de Misiones hay 2.500 familias aproximadamente de envía guaraní. Las que hacen uso de esta práctica en los últimos años son alrededor de 30 familias las que vienen a Posadas. Están bastante identificadas, incluso por apellidos, ¿no? Y bueno, los caciques de otras comunidades aseguran que se trata de una práctica que trajeron incorporada de Paraguay. Ellos dicen que, como estas comunidades de envía guaraní, que también vienen de Paraguay, ya se desarraigaron de su pueblo, siguen en esa práctica de como si se sienten desarraigados, ¿no? Patricia, bueno, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Felicidades también por tu labor y esperemos que esta foto que se ha hecho viral llegue hasta las instituciones de Argentina y realmente sean conscientes del problema de estos niños en esa zona de la Argentina. Gracias por ver el video.